qué opina el loco del nuevo luz de ella ella está monta en el vehículo ahí doble cara me diga a mí cómo ella se ve ahora con ese flow si debiera quedarse con ese flow o se va a quedar con el flow que ella siempre el mono aunque sea lobita desea más se crea la muchacha la potencia cabello potencia y le llamaban lo malo fue que yo 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 ah me tiraba este r la mejor villa donde no poder venir disfrutar con su familia venga con su familia, venga con sus hermanos venga con sus amigos para usted pasarla bien, venga aquí que este es el mejor lugar para usted poder disfrutar y pasar un día bacana ¿Tú tienes tu crédito dañado? espérate, tenemos la solución con Juan Crédito te arreglamos el crédito, no importa en el país que tú estés solamente tienes que llamar a este número que está aquí en la pantalla Núñez Díaz, Autopark tenemos todo tipo de piezas para todo tipo de vehículos americanos y japonés estamos ubicados en Isabela Aguiar en La Lope de Vegas, Villajuana y Los Mina mi gente, bienvenido una vez más a este subprograma de Broma La Chercha mi gente, en el día de hoy tengo un contenido que yo sé que ustedes se van a explotar de la risa se van a explotar de la risa en el día de hoy, mi gente yo hoy me sorprendí porque me llamó una joven y me dijo Kuni, yo quiero que por favor en el día de hoy tú me frenes al salón, digo yo, ¿cómo así que te frena el salón? pues tú no tienes mucho cabello me dijo, no, no, si tú tienes que frenarme al salón frenes al salón, pero no grabé no grabé en el salón, no grabé está tranquilo no grabé ahora, la veo sumamente diferente ahora no es Betty la fea ahora es Betty la bella ahora, yo quiero saber qué opina el loco del nuevo look de ella ella está montada en el vehículo ahí ahorita, la vamos a ir a buscar en la cámara para que doble cara me diga a mí cómo ella se ve ahora con ese flow si debiera quedarse con ese flow o se va a quedar con el flow que ella siempre usa qué es lo que, doble cara me la luz bienvenido creo que el mono aunque sea lobita de seda me no sé qué es la muchacha ¿cómo fue? que el mono por más que tú lo viste de prenda lo viste de seda me no sé qué es la mano se queda hey, tú eres palomo, loco ¿y por qué es que tú te burlas a las muchachas tan lindas que ella es? soy mi patrona para prenderla para que se haga de bosque y diga algo trabajar con uno cuando tú dices que ella es tu patrona ¿a qué tú te refieres? ¿ella es tu patrona en el amor o en lo monetario? no, eso es lo que le limita a uno que uno no, no, no yo te hice una pregunta yo te hice una pregunta y tú tienes que responderme la pregunta ¿tú la quieres por amor o por lo monetario? por de todo o sea, que eso es por de todo que tú la quieres a ella no hay cuarto no hay si hay cuarto ay, dime tú yo te voy a hacer una pregunta en diferencia de mujeres que tú has tenido ¿cuál es la diferencia? ¿qué tú sientes por ellas que por otras tú no has sentido? no, no ¿cómo has sentido eso? tú sabes que, por ejemplo a veces uno está con una persona que a uno no le gusta y cuando sale el tiempo que llega el momento uno suelta eso y se busca otra vaina ¿me entiendes? yo te estoy preguntando a ti ¿qué diferencia tiene a la relación que tú tenías antes a la de ahora? ¿cuál es la diferencia? que tú dices esto es diferente eso es diferente y eso es diferente normal que antes había gente linda ahora ya era fea normal y ya normal que ya está el 100 o sea que la de antes o sea que la de antes era linda no, porque son demasiadas yo tengo demasiadas mujeres tú has tenido demasiadas mujeres ¿y cuál ha sido la mujer más buena que tú has tenido dentro de ese círculo de mujeres? no, se me tiras fea hasta el 100 está bien y cuando tú andabas jodiendo así con tantas mujeres ¿tú no tenías miedo de que te peguen una enfermedad a ti? no, si es por eso tú nunca vas a ir jodiendo así 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 y nunca se peguen yo compré ese carro él compró ese carro pero le hace falta los aros ¿por qué que ellos siempre hacen eso? es que eso no es que eso no es que ese es otro problema de que la gente te critiquen en la calle y que te gocen en la calle y que hablen de ti a ti te interesa eso a ellos se les interesa que hablen de ti porque a otros no te puede interesar que hablen de ti que se me gustó y yo no le pongas a suerte a la gente ¿cuándo hablan mal de ti cómo te siente cuando otras personas que tú ve que es un ejemplo es menos que tú y hablan mal de ti me siento bien porque me están dando para para me está mencionando doble cara se aparece un tigre que tenga pila de cubaltos pila de cubaltos y se vuelva loco contigo y te diga yo quiero estar contigo te voy a soltar una moña fea pero que está bien pero se dio el momento compay está bien que el eje de la boca pero está en el momento a él si parece un travesti que parece algo él le va a hacer coro porque él está acostumbrado a mangana y aguantando pisazos en las caras porque es un lambón de un plago el tigre tiene su cuarto no pero tú no puede estar diciendo eso si el hombre dice te voy a poner un apartamento como no te lo voy a poner más cómodo ven te lo voy a poner más bacano todavía van a ya buscaron ya todos los personajes nada más faltan dos personajes falta tú por ejemplo un doble cara en la película tú vas a ser el hombre más romántico de la bolita del mundo me entiendes entonces en la escena tú tienes que chule a tu nombre pero ya es una película pero que está bien pero que es una escena de una película o sea que ellos hagan lo de ellos la película de 5 millones de pesos tú tienes que hacerse papel normalito hace el papel muchas figuras lo hacen y es un papel son cinco millones que te van a dar para hacer ese papel que papel te gustaría que te den el de superman dame la verdad el de superman te van a dar a ti no sé que quieran menos vainas raras te dan el papel de superman como tú vas tú en la película tú siendo superman doble cara superman 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 volando me voy aquí y me tiro va a salir volando está bien te van a poner otro papel ya no el de superman el de robin quien es robin quien es robin quien es robin pero me voy a comprar el de robin el diablo el de batman y ahora está bien vamos a quitarle ese papel la chica la chica bate cueva yo nunca vi esa muñequita me botaba di que esos muñequitos son una película yo nunca he visto esa banda está bien de los teletubbies cuál tú prefieres el papel el rojo el rosado o el amarillo el rosado el rosado hay una vaina que está viral de que la barbie hay una vaina que está viral está bien como así no hombre este hombre no hay un día que él no pueda hablar de una vaina rara de eso es perdido que ese hombre está ven seguimos seguimos con el papel está bien ya él no quiere el protagonismo en el papel de la película nos fuimos con los muñequitos de los muñequitos quien tú prefieres ser hay una que se llama bar otra se llama simpson y otro mero cuál te gustaría ser jerry y por qué jerry hay gato ton por qué porque paro buscando ton o sea que tú eres un ladrón por de ahí los ladrones de los que hay gato pero ladrón de qué lacras si tú lo que te llevabas lo del colmado era la masita y robando más vida en ojuco que es lo que roba y que usted es ladrón de qué esa bandija lacra que tú eres tigre le conté a tus matados usted lo que andaba era robando masita en el colmado y robándose los mabibos uco los mabibos los mabibos uco robándose doble cara si te llaman a ti para este negocio de aquí te llaman un ejemplo te dicen doble cara ven que yo quiero que tú tú seas el seguridad de aquí tú vienes pero no puedo negociarme yo mismo yo no soy guachiman de nadie trabajo, trabajo, trabajo la palabra yo tú me tienes a mí como dos o tres días con esa palabra como es guachimaneando o que se yo guachimaneando guachimanea guachimanea compadre suelta loco tú en estos coros tú no puedes estar pero que mi hermano que usted usted te amanece viendo vaina todos los días el patrio el patrio todo los días anda durmiendo en el vehículo me dijo un doctor a mí no deje que se duerma trae la guagua porque un día lo veo en contramuerto y es verdad siempre está como debilitado loco tú tú viste que se te fue un plagoso que nos fuimos y ¿por dónde fue el pamaní? bajamos para la capital a las 5 de la mañana un hombre cansado todo el mundo desbaratado nos vamos a llevar su cárter y dice que no que él se va a quedar guachimaneando un gimnasio como así que yo ponga trabajando aquí que tengo que atender este gimnasio tú vas a estar guachimaneando ahora a las 5 de la mañana que bajamos de ¿de dónde era? de la villa de la villa Salina Baní de Baní tú eres un abusador un plagoso duro cuántas mujeres tienes que mantener que hay tantos compromisos que tú tienes un hombre que no tiene ni un gasto que mantener en su casa mira doble cara ayer en Salina Baní necesitan un agente que limpie la piscina ¿tú crees que tú puedes ir para allá? claro la llevamos al patrio ¿para que la limpie? sí la llevamos al patrio para que la limpie el patrio por eso que el ser un plagoso una mujer no tiene a nadie doble cara seme sincero ¿cuántas veces tú has discutido con tu esposa Betty la Fea? no cállate no se le puede hablar duro ahora de que tú le hablas duro no se pone a gritar ella oye 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 uno tiene que oír bailar uno tiene que oír bailar uno tiene que oír bailar no se le puede hablar uno que de una vez está llorando de que todo todo le hace daño todo se ofende ¿qué bailar es? no se le puede hablar porque de que se le habla de que está con una señoría que usted está llorando y de que no se aprieta que las mujeres son así loco las mujeres son sensibles tú tienes que entender eso tú eres un hombre muy rústico loco las mujeres se te enferman ahí y tú dices párate esa bandija esa no es la vuelta usted como hombre usted tiene que por lo menos decir ve mi amor lajame ayúdate a parar tú no puedes tú no puedes ser así tú no puedes yo con la vida mía ¿y para qué tú tienes mujer? dime la verdad para mala y respetarla porque hay que tener su mujer y su esposa y que le dé su cariño a uno tú no puedes ver tú dices que es para mala y respetarla ¿y para que tú no respetas la tuya entonces? ¿cómo que te lo respetas y no respetas con cuernos y no condenas? tú nunca le has pegado un cuerno a ella tú nunca le has faltado el respeto no ¿seguro? pregunto ahora tú le faltan el respeto si una de esas mujeres de las que a ti te gustan con la chapa grandota te dan 100 mil le involucro a ella y ahí sí creo que vámonos si vámonos que hay más atrás no me calla a otra voy solo ¿tú nunca has hecho una tranza y la has dejado a ella afuera? no, yo la llevo ¿tú la llevas todo el tiempo? yo siempre la tiro a tú a ella para llevar a la pregunta ¿y por qué ella no te llevaste cuando ella te hago que no sabes yo por la demagogia ¿por la demagogia? ¿y cómo así demagogia? demagogia porque así yo te llevo para un business a ti que no te den un business y tú mangas tu business y te vas tú solo dime tú ¿ah? ¿por qué estás tú andando mal entonces? ¿por qué estás tú andando como vaina? no, no me calles parías ¿qué tienes? no, no me calles parías porque yo te la llevo tranquila porque no fuye como quiera ¿tú deberás darle un hijo a ella? la familia quiere que ella le dé eso para que refine la familia no sé, tú me lo has dicho pero que ya está ya está bueno doble cara no, pero soy yo porque soy yo que seco preñado no, pero que ya tú tienes que decidirte con ella ¿tú me entiendes? y hacerle el amor ¿tú sabes sin qué? para no decirlo aquí es que yo no me pongo condón espera o sea que en todas las relaciones que tú has tenido tú nunca has usado ese preservativo a ti no, porque yo no ando mangando con todo el mundo está bien y la tipa esa la que tú la otra vez ¿cuál tipa es? la tipa que cuando tú venías ruling de por ahí en el motor y la montaste y te la llevaste ¿cuál fue esa? no me acuerdo ¿qué son tantas que tú no te acuerdas? o sea que tú te la llevabas de una esquina en alta yo que me llevaba una mujer de esquina ahora mira te voy a decir una vaina yo voy a buscar la mujer tuya tiene un look muy diferente porque tú una sorpresa llévate de mí no es como tú dijiste ahorita que tú dijiste di que no Kuni el mono ¿cómo fue que tú dijiste? el mono se puede ver de seda y como quiera el mono se queda el mono se queda no, porque ella se ve bien para mí yo la veo bien a ella para oírle la boca pero dime tú ahora ¿por qué tú nunca has gastado un par de pesos con ella? decir déjame poner fulanita bacana como que no mire cuál pero está bien ¿cuál es el mínimo que tú has invertido en ella? que ella puede decir mira esto fue mi esposo ¿qué hizo esta inversión? vamos a fronar allí a comprarte una hielo exótica compadre yo te estoy hablando a ti de vaina de ropa que tú nada más quieres estar hablando de esa vaina loco un día me voy a quilla contigo loco y ya ya tú y yo vamos a romper ya tú y yo vamos a romper ya te estoy hablando de ropa que tú la has llevado a tienda que ya has comprado una peluca la compré con la ley porque antes quería usar un trozo de matapasiones y eso no está y yo he comprado con la ley ahora he comprado gym porque ha comprado gym porque yo le dije que no se usara esa ley que era es de dos pesos otra por arriba ¿es verdad? sí que un trozo de ley que lo que valen son cincuenta pesos y setenta y cinco pesos ¿y en ropa de chen? ay mi madre chen es grande un arroz un normalito alegre desde que se mueven desde que se mueven dos veces se le hace un hoyito a la vaina y por ahí María se va oye lo que hay yo le voy a entrar para acá adentro ahora espero loco que por favor te lo voy a pedir de corazón yo yo de corazón te lo voy a pedir no me la critique que ella se ve demasiado bien loco yo no le voy a fuerte respeto porque ella está al ser conmigo pero yo creo que tú da tu opinión si se ve bien o se ve mal ¿me entiendes? no porque si se ve bien güey si se ve bien si se ve mal tú sabes que también cuando me la controlan y yo mismo me la controlo está bien Patri vamos a darle para afuera mi gente yuyuyuyuy y eso lente y eso lente siéntate ahí dale para acá siéntate ahí doble cara que tal coño güey de donde fue que llegaste esta muchacha ese flow háblame de ese flow de Betty háblame de ese y el maquillaje no me acotó 200 dólares ¿cuánto? y los cabellos los cabellos los cabellos están ahí juntos 300 dólares con tu cabello o sea 300 dólares por el maquillaje y los cabellos por eso que yo vale más que el maquillaje el maquillaje el maquillaje vale más que se acababa el maquillaje pues los dos ahí ligados una falsa profética porque tú ahora te voy a hacer una pregunta ¿cómo tú te sientes viéndole a ella porque tú nunca la has visto con cabello? no porque ella compra cabello y se pone el cabello que se lo pone como los calvos que nada más y se deja un muñete arriba que parece a aladino aladino se parece aladino con una vaina arriba en el cabello se va a burlado esta tipa pero se ve bien mira ay pero lente mira como se llama en el lugar que tú te fuiste a maquillar que te costó 300 dólares atención mi gente comenten aquí abajo en la cajita dígame si el maquillaje cuesta los 300 dólares que ella dice ando porque tú te fuiste a maquillar como se llama el negocio un negocio por ahí me maquilló mejor que las otras veces que fue lo que pasó a la otra vez que le dieron como un maquillaje raro le dieron un trantura de ferré muchachos cuando le dio ese calor se bajaba el ferré así rolling por la cara y yo decía mira como se estaba dando la pintura dime la verdad se ve diferente no digo como estaba antes dime la verdad no se ve elegante ahora se ve una mujer dime la cosa que tú le quitarías tú para que ella se vea más bacana más heavy completamente la cédula que ahora anda con cédula porque saben que están recogiendo la haitiana ilumina la camiona y ella tiene para que la monten porque le van a montar los otros días ahora anda con su cédula arriba mírala dame ver la cédula tuya apriétame la déjame ver ustedes saben a la cuenta el cambio que ella ha dado anda está la cédula ven sácala de ahí ven yo lo voy a tapar tú sabes miren miren la diferencia miren la diferencia miren la diferencia miren la diferencia miren la cara se ve diferente diga la verdad se ve diferente doble cara está bien ella se hizo un cambio y cuando tú te vas un cambio tú pues yo me llevo cambio a cada rata lo he pasado con unos ratreros unos ratreros unos no ruling por unos un dime unos cuartas menos se va a que dime cuantas veces doble cara se vaya al día al día pero él dura cinco días sin bañarse cinco días sin bañarse ahí doble cara y que va a hacer la huevo en doble cara sin gaso marcia a burlado está bien está bien para la baña pero ahí se pone la ropa sin bañarse está bien doble cara también cuántos días duras sin bañarse dilo tú yo no sé yo se baño porque yo lo que pasa es que yo no me bañen ni en la casa de ella yo me voy a para una pareja no se van a la cuenta viviendo juntos di que di que di que a cada se baño a otro no porque cuando yo arranco que yo voy a hacer lo medio yo arranco para lo menos porque yo no tengo ropa en la casa de ella yo arranco para lo menos y yo hago mi dirección yo que tal lejos tú tenés con una ropa palomina si tú vives en una casa cuando me va pues yo este día cuando me votan no tenés que estar cogiendo fundas ni nada yo me voy rolling que tú opinas de eso que tú opinas de eso está bien o mal es que él pelea todos los días que va a llevar ropa para llevársela de nuevo para atrás con ese nuevo look que tú tienes ahora te están tirando ahora los tigres claro saqueta oye doble cara le están tirando sí o no mira se le puso una peluca y los otros días que era así mira estaban nítidos y que en tanto que se le pusieron que parecían dos floreros todo para jodio no 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 vete no vete 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 así no vete 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 no vete no vete no vete patria explícame esto patria No, no, yo no creo esto, yo no creo esto. ¿Qué fue lo que volvió para atrás, doble cara? ¿Qué fue lo que volvió para atrás? La felicidad del pobre dura poco. La felicidad del pobre dura poco, la felicidad del pobre. La felicidad del pobre dura poco. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ponte lo lente, ponte lo lente ahora. ¿Qué es lo que aparece, doble cara? Una gicotea, diga como un pete. Yo no creo esto. ¿Ya tú tienes una asesora o un asesor que te dice cómo tú tienes que vestir? No, eso es lo que hay que levantar. Eso es lo que dale pila para hacer asesor si es porque te cerras así. Ya, para ti mismo porque tú eres mi asesor. Yo me pongo algo en tu... No, pero yo no te voy a ir con... Ponte eso. Se vaya el amor, muchacho. Se vaya el amor, ponte eso. Se vaya el amor, muchacho, ponte eso. Se vaya el amor, muchacho, ponte eso. Coño, pero no tienes que oír mierda, loco de ativo. Ahora, dime la verdad. Cuando tú entras... Espérate. Tienes que moderarte tú bien, porque mira, esa ratonería, esa ratonería, así eso no está. Esa ratonería, esa ratonería, así no está. ¿Por qué voy a ir? Coño, vete, no. Mira, una pregunta. Cuando tú entraste aquí, ¿tú no lo sentiste a él así como impresionado? Claro, esperando a su negra. Esperando a su negra. Pa' ver. Doble cara, ¿tú la quieres de verdad, de corazón? Esperándose más bestia, porque mira cómo salieron los cabellos ahora. La felicidad del pobre dura poco, porque mira, hasta yo estaba contento y sin querer ya, lo que huevo. Dime la verdad, doble cara, doble cara, ¿tú la quieres de corazón a ella? Ese es mi patrona, pero coño, loco. Ella está toda, ella está al cien. Pero está bien, pero dime la verdad. Cuando tú la viste cambiar a ella, ¿qué tú sentiste en ese momento? Me sentí bien, pero hubo un fallo. Hubo un fallo, porque tú... Coño, vete. ¿Qué tú pensaste? Que esos cabellos lo habían puesto fue pegado o pegado o algo. Y con eso fue que tú valió 300 dólares. Claro, 500 dólares, mi amor, por esta peluca. Hasta pel... Uñas postizas, cabellos postizos. Esa postizos y le llamaban chuchorizo. Venga, loco. Dime una cosa, doble cara. Hablando serio, hablando serio. Tú no tienes miedo. Tú salís con esa mujer ahora, con ese flow para la calle. Y tú perdés la silla de repente. Por eso perdés los cabellos de una vez. Por eso perdés los cabellos de una vez. Por eso perdés los cabellos de una vez, coño, porque... Diabolo, coño. Te van a salir corriendo los tigres, vete. Te van a salir corriendo los tigres, vete. No vamos a tener chapeo con los tigres, vete. Sí, doble cara. Dale un beso a ella aquí en la cámara. Dale un beso a él. Dale un beso. Ah, pero no, no, no. Ustedes me tienen confundido a mí. Ustedes me tienen confundido a mí. Me tienen confundido, doble cara. Me tiene confundido. Sí, tiene su chapeo. Ella tiene a su viejo que le pasan las vainas. Yo no voy a calentarme. No, no, no. Me tienen a mí. Me tienen vainas. No, 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 no. No, me tienen vainas. Betty tiene su chapeo de su viejo que le pasan sus cuerdas. No puedo calentar a Betty. Pero eso no tiene que ver. No, después pasamos hambre, pasamos trabajo. Dale para atrás. Yo no puedo creer que ustedes, con tanto tiempo que ustedes tienen, ni siquiera un beso se dan. Sí, profesor, moderado, soy guillado. No, no solo ahora. Yo le voy a dañar su trazo a verte, compadre. Atiéndeme. O sea, ustedes están juntos. Tírala. Ustedes están juntos en el tiempo que ustedes tienen juntos. Ustedes tienen ya como ocho o siete meses. Yo no sé cuántos meses tú tienes, pero tengo un mes. Compadre, ¿tú no sabes nada? Coño, oye, yo llevo ya... ¿Cuántos meses ustedes tienen juntos? Cinco meses. Ellos ni saben cuántos meses tienen juntos. Yo sí sé cuántos meses tienen. Cuántos meses. Patry, ¿cuántos tienen? Que tú lo sabes. No. Sí, ustedes tienen ocho meses. Ustedes tienen ocho meses. Ay, no. ¿Ustedes tienen ocho meses? Ay, no. ¿Cómo es que una persona se mete en una relación y no saben el tiempo que llevan? Por favor, comentenlo ahí abajo en los comentarios. Estas dos personas que están aquí no se acuerdan de eso. Yo sí me acuerdo, como ahora. Porque yo no puedo llevar esa contabilidad y tú todavía metes con una gente de que está allá contándole los días. Cuenta eso porque tú no puedes estar en eso. Si yo me meto con una mujer yo y digo, ay, yo tengo cinco días. Tengo diez días. Yo no estoy pendiente a eso. Yo comida, huevo, vaciladera, flow y la vuelta y ya, todo eso. La mujer, óyeme, aunque tú no lo creas, a la mujer le encanta que el hombre lleve todo eso pendiente el primer día que se conocían, cómo fue que se conocían, la primera vez que tú llegaste a la casa que tú quitaste el tenis, que tú tenías ese cote. Toda esa vaina, loco. Eso es cuando tú estás acostumbrado a mangas mujeres, que es la primera mujer que tú mangas. Después hay tantas mujeres que te pesan por el abatito y tú no vas pensando en eso, te vas a llevar todo esos cálculos. Te vas a fundir, coño. O sea, Betty, a ti nada más te gusta la calle. O sea, a ti nunca te ha gustado que, por ejemplo, tenés eso, dije, wow, como yo lo conocí a él, esa vez, hace ocho meses, porque son ocho meses, no son cinco. Hace ocho meses, como yo lo conocí, que fue en las cuarenta y dos, que él empezó a grabarte. Yo me acuerdo como ahora, que empezó a grabarte. ¿Cómo fue que tú la conocías? Yo la conocí empatillado. Escucha eso, Chantal. Chantal, escucha eso, que de calado. Dale gracias a Dios que saliste de esta sabandija. Con la mujer tuya. ¿Qué? Que tú me dijiste que ven, Fena pa' la cuarenta y dos, que si yo que va a estar aquí, yo estoy aquí en tal sitio. Y cuando yo Fena estaba con la mujer. ¿Cuál? ¿Cuál mujer era esa? ¿Cuál? Una flaca que él tenía. Ah, no era la amiga mía. La mujer la llevó pa'l baño y comenzó a chuliarme a mí. En la cuarenta y dos. Loco, loco. Y me voy a grirando en el bañillo, chuliándome afuera. ¿Y si esa muchacha ve ahora ese video? No. No, porque ya eso no es nada, uno ha hecho otro y de esta ya está clara. ¡Oh! Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Por qué tú te duermes en el primero? Yo me pregunto. Di la verdad. Vienes tú a defender. Pero, pero hay nadie dijo que en el primero dice que este se dormía. Dice que ya. Mira. Es pisar. Ahora tú tienes que decir que la defensora tuya. Dice que te está defendiendo. Yo estoy hablando. O yo le estoy haciendo señas para que ella vele. Yo te estoy hablando. Usted está haciendo señas. Yo le estoy viendo. Usted está haciendo señas. Que yo le estoy viendo. Dice que qué sé yo qué. Y tengo un par de cosas. Con los corazones. Ahí viene ya. En el colmado se compra. Con eso tú vas al colmado o vas a una tienda y con los corazones que tú tienes. Allá se compra todo. Todo te lo dan. Se compra con los corazones. Hombre, compay. ¿Qué tú estás haciendo? Se compra el gusto. Se compra el gusto. Se compra el gusto. Se compra el gusto. Ah, o sea que tú estás negociando eso también. Es que se sabe de caro. Es sacarte cara. Venga, Beti. Una pregunta, Beti. Y seme honesta. Sonena que este tía ahí. Porque tú sabes que este un rulico no le para nada. Un día que tú saliste con un tigre que este no se dio cuenta porque este estaba borracho acostado. Y tú saliste. ¿Tú sabes? Yo no sé. Tengo fila que no sé lo que es. ¿Segura el 100? Segura el 100. ¿Que tú no has dejado este acostado porque tú sabes que tú le llevas más calle a él? No. Nada de eso. ¿A qué se debe eso? Que ella tiene más calle que tú, loco. Y metió un tigre para la casa los otros días. ¿Qué es lo que se debe eso? No. 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 marketing o sea que tú eres de los tigres que tú le vendo un sueño a ella porque ella está clara que son el marketing me entiende y viene de que es un marketing que tú estás haciendo colaborando colaborando claro que también lo que ella hace que te pega tu cuerno con dios un marketing también ella no lo quiere decir porque quizás se va a sentir mal diciéndolo aquí y tú no la tiras para adelante usted me pegó el cuerno usted me hizo esto y yo mismo me la tiro para adelante para que le diga a otro yo me la tiro para adelante yo o sea que tú le quieras pasar por el palo o no para que le diga a otro mejor la tiro yo para adelante porque tú sientes que ya te ha pegado el cuerno es verdad no c*** porque yo hablo m*** ella lo hizo ella lo hizo pero en el momento que tú te diste cuenta que que tú hiciste o sea que esta te hizo una palomería y tú te moviste yo en mi casa dije que yo si estoy encaretado lleno de odio hacen que a su madre el otro día cuando amaneció que no tiene la tienda que esa barriga pico bueno hay que tirar toalla hay que tirar toalla está bien te voy a hacer una pregunta borrarte los videos todas las fotos que si yo quede íntegra me puse a borrar si después al rato te va a ir yo mira esto tú pidiendo que borren por favor borra todo lo mío de ahí cuando lo borré él estaba allá el ratillo de mira cuántas veces tú ha llorado cuántas veces tú ha llorado cuántas veces ha llorado pileta y los sábados ay los sábados espérate que es lo que tú haces que él llora los sábados los sábados picantes lo que tú le haces está bien que lo que te hacen los sábados que ella está en su lado y yo en mi lado ella va a ser en su lado y yo en mi lado ella quiere esta etiqueta y que se mueve cuando se levanta las vamparias yo la aguanto a ella que ella se mueve a que haga todas sus películas y yo no me meto en lo de ella pero cuando se le va a su coro que yo estoy en mi lado coronado y yo quiere venir a cerrarle la vida uno para allá otro no puede estar al lado de uno me llamo confundido a mí por llamar a ella aguante aguante oye oye a donde tú estás Betty yo compadre es Kuni que tú estás llamando coño loco y trancate es mentira o verdad yo soy tan jablador Kuni yo me llamo de ojos yo soy tan jablador pues eso no es nada compadre eso no es nada mensaje final para esos tigres que quieren tener una mujer como Betty la fea y quieren tener una relación tan bacana como la de ustedes que son personas por ejemplo que ella se busca a sus tigres tú no le paras nada tú coges tu pájaro y ella no le para nada bien oye está hecho el diablo normal doble cara a los mías de redes en Instagram está a monetizar la cuenta mía de Instagram ya tiene el azul que de que supone doble K el concierto hablamos del concierto papi ay sí el 12 de agoto lo viene Roche el 12 de agoto para hacer el deporte Roche RD no aceptan nada de eso de lo que tú llevas no no de lo que vaina rara y no se acepta nada de eso yo no voy a estar de que culiando de que de que lo bliche yo voy a estar de que sea de que mirando pero yo no quiero estar de que en tarima yo quiero estar igual como está todo el mundo pero cerca pero cerca para ella se enseñan ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? bueno doble cara y la gente me la prende que él me la prende y en el sitio y en el sitio yo no me lo estoy tratando de que arriba yo no me lo estoy tratando de que arriba al lado del público el público pero no es lo bliche ahí mismo ahí mismo ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? ¿qué es lo que? tira música es el mensaje final que tú vas doble cara de un cigarrillo ¿qué es lo que? doble cara perdón cigarrillo tíramelo ¿y tú crees que lo para? oye muchacho él lo va y lo busca desde que él me ve él nada más por tener que yo tengo ese cigarro al lado ahí está doble cara con los cigarrillos ¿por qué? vamos a pararnos ya para darle el flow a esto aquí ¿por qué loco? si tú vives en Lomina ¿por qué es que tú vienes a comprar vainas de vape para que hay de todo? yo no fumo me gusta mi perito ay pregúntame pues ven acá ven acá para que dé el número de la tiendito ven ven este oiga dónde viene este doble cara doble cara viene de Lomina viene para Herrera a comprar eso es algo increíble que viene que ya se han acostumbrado a vender el líquido la mitad 50 pesos aquí y a 100 personas que venden el líquido la mitad a 50 y al grande a 100 ya muchachos eso todo ya viene para acá tenemos un especial de cómodo y barato frenen para acá y denle para acá de uno miren ahí está el número enfoca bien el número enfoca el número enfoca el número Jampi Smog mi gente frenen aquí que está en la avenida La Palma en La Palma mi gente ya ustedes saben frenen para acá 25 pesos de líquido te vendemos 25 pesos 50 75 100 detallado el plan es que no te vas el plan es que no te vas sin el líquido los cuartos los cuartos no se dejan ahí atención a los seguidores de La Palma de aquí el primero que venga aquí y diga que viene de parte de Broma la chelcha le vamos a regalar uno vamos a regalar uno el primero los dos esos dos vamos a esos dos dijo él vamos allá Chau 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 Chau